hola mienta bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy finalmente les voy a estar revelando mi secreto para crecer el cabello súper rápido ya que muchos de ustedes me han estado preguntando así qué tipo de magia estás haciendo para que te esté creciendo el cabello súper rápido así que en el día de hoy vamos a revelar ese secreto pero antes quiero recordarles que se pueden unir al reto para crecer nuestro cabello juntas este reto se termina a finales de este año y también es completamente internacional así que ustedes pueden participar de donde sea que ustedes vivan y para participar en este reto lo único que tienen que hacer es compartir en sus redes sociales cuando ustedes hacen un tratamiento para el cabello de los que yo les comparto aquí en el canal no aplican algún tipo algún truquito lo que sea que ustedes hagan para tener su cabello saludable y para crecer su cabello saludable lo comparten en sus redes sociales usando el hashtag besito es y durante todo este año estamos eligiendo ganadoras para que se puedan llevar una de las camisas medidoras que yo creé especialmente para este reto ahora si ustedes quieren comprar una camisa yo que bajito les voy a estar dejando el enlace en directo para que ustedes puedan comprarla y al final de este año vamos a elegir tres ganadoras y cada una de esas ganadoras se van a llevar 500 dólares en efectivo así que ya saben a compartir todo lo que ustedes hacen con su cabello y el gran secreto es evitarnos las tijeras evitarnos cortarnos el cabello según lo que yo he leído recomiendan eso se los voy a leer para ser súper específica y que no nos confundamos dice que es recomendado cortarnos el cabello cada tres meses para eliminar puntas maltratadas ok entonces qué es lo que pasa que a veces nos confundimos y decimos ok si yo me corto el cabello cada tres meses me va a crecer como automáticamente cuando me lo corte me va a crecer lo cual no tiene sentido porque si nos estamos cortando nuestro cabello otra aclaración también el cabello nos crece un centímetro al mes imaginen si ustedes un centrimonio un centímetro o un centímetro punto 2 todo depende de la genética y de otros factores pero lo normal es un centímetro al mes entonces qué es lo que pasa que si nos estamos cortando nuestro cabello cada tres meses sin necesidad pongan mucha atención en esto sin necesidad porque qué es lo que pasa que si nuestro cabello está saludable si nos estamos cuidando nuestro cabello no necesitamos cortarlo si lo cortamos cada tres meses prácticamente estamos cortando lo que nos está creciendo saben entonces tengan mucho cuidado con eso ok ahora quiero contarles mi experiencia personal como ustedes saben yo hace un año y medio corte todito mi cabello ahora durante el año pasado yo me corté mi cabello cuatro veces la última vez que yo corté mi cabello fue en diciembre este diciembre que pasó lo que significa que ahorita tengo seis meses de no cortarme el cabello y eso es algo que yo me propuse yo dije yo ya tengo que parar de cortarme el cabello empecé a darle muchísimos cuidados el doble o el triple de como me lo cuidaba antes para no cortármelo y déjenme decirles si aquí es donde yo comprobé que si si nos estamos cortando nuestro cabello no nos va a crecer entonces durante todo el año pasado durante exactamente todo un año yo no vi la diferencia era bien poquita la diferencia que yo miraba en lo que me creció el cabello porque obviamente me lo estaba cortando demasiado ahora durante estos últimos seis meses es cuando yo vi la gran diferencia y yo dije wow como me está creciendo y ustedes son testigos miren cuando yo me corté el cabello yo me lo corté hasta aquí donde se termina el cuello eso era lo más corto que yo lo tenía de la parte de atrás ya que el corte que yo me hice era un poco confuso porque era él como es que le llaman el corte bob lo que significa que mi cabello estaba corto de atrás y largo de adelante pero si lo más corto que yo lo tenía era hasta aquí hasta el cuello exactamente donde se termina el cuello entonces imagínense todo lo que me ha crecido desde aquí hasta aquí miren hasta dónde me llega y cortándome lo cuatro veces en un año y medio pero como les digo la diferencia yo empecé a notarla cuando deje de cortarme el cabello entonces porque yo no me lo ha cortado y porque yo no tengo mi cabello maltratado yo me propuse a cuidarme lo muchísimo y en realidad me ha funcionado porque hasta el día de hoy yo no tengo puntas abiertas ni puntas maltratadas mi cabello ha estado seco debido a la recoloración entonces para mí es doble trabajo cuidar mi cabello porque no quiero que se me maltrate y quiero mantenerlo hidratado así que ha sido todo un reto para mí mantener mi cabello así de saludable como lo tengo sin cortármelo y después de la recoloración como les digo por eso es que he estado cuidándome lo el doble o el triple de cómo me lo cuidaba ahora cuando yo tenía mi cabello súper largo yo era bien raro que me lo cortaba también tenía mi cabello natural y yo me lo planchaba y me le hacía risas yo me le hacía de todo pero como me lo cuidaba con tratamientos naturales no se maltrataba por lo tanto yo no tenía la necesidad de cortármelo así que por favor tengan eso muy en cuenta ahora esto es muy importante y eso es algo que yo siempre les recomiendo cuando ustedes me preguntan ves y qué hago tengo mi cabello súper maltratado tengo las puntas abiertas pero no me lo quiero cortar quiero que me lo quiero que el cabello me crezca mi recomendación es que hagan exactamente lo que yo hice hace creo que como siete años yo tenía mi cabello súper maltratado y yo quería tener mi cabello largo pero lo tenía demasiado maltratado cada una de mis puntos estaban abiertos entonces qué fue lo que yo hice cortármelo absolutamente todo yo me corté todo mi cabello y ahí fue donde entre a este rollo de cuidarme el cabello con tratamientos naturales y me funcionó así fue como yo logré tener mi cabello extremadamente largo que me llegaba hasta las pompas o me cubría casi las pompis entonces eso es el consejo que yo les doy simplemente si lo tienen súper maltratado corten se lo corten se todo ese cabello maltratado y comiencen a cuidárselo y ustedes verán la gran diferencia ahora quiero que ustedes hagan un experimento me gustaría que ustedes le pregunten a esa persona a la persona que ustedes conocen o que siguen en las redes sociales que tiene el cabello extremadamente largo quiero que le pregunten cuántas veces o cada cuánto se corta esa persona el cabello y ustedes verán que esa persona les voy a decir que ellas casi no se cortan el cabello y como yo les digo eso era lo que a mí me funcionaba y eso es lo que me está funcionando en este momento aparte de eso también tenemos que tener cuidado con los productos que usamos nuestra alimentación porque el crecimiento del cabello es todo un proceso y también muy importante tener paciencia sean pacientes y no se obsesionen con tener el cabello largo sino que cuídense lo ustedes hagan su trabajo cuidándose lo evitándose la plancha y eso es algo que a mí me ha estado funcionando también que ya les grabé un vídeo hablándoles acerca de eso no sé cuál pido les voy a compartir primero pero si yo me he evitado la plancha y por eso el de hoy que me plancha el cabello hoy es la tercera vez si tercera vez que me plancho el cabello en tres meses imagínense ustedes y antes yo me lo planchaba unas dos tres veces por semana y eso me ha funcionado muchísimo ese es otro esa ella me trae esa es otra historia que ya se las conté en un vídeo aparte entonces si así de simple y así de sencillo no hay ningún tratamiento mágico que nos va a hacer crecer el cabello de la noche a la mañana yo ya lo he comprobado con varios tratamientos que dicen en el internet que hace crecer nuestro cabello es súper rápido y no eso no funciona por cierto antes de que se me olvide lo que a mí me funciona para deshacerme de las puntas abiertas es cortar esas puntas una por una yo te dedico una o dos horas ahorita no esto es no lo estoy haciendo tan seguido como lo hacía antes porque como les digo ya no estoy usando la plancha y descubrí que la plancha era que lo que me estaba destruyendo mi cabello entonces yo una vez al mes creo que así como una vez al mes una vez cada dos semanas cada tres semanas me corto dedico una hora a cortarme esas puntas abiertas y eso me funciona porque así me evito ir al salón a que me corten una gran cantidad de cabello y que bueno yo honestamente nunca he tenido una mala experiencia en un salón que yo voy quiero cortarme un pedacito y luego me mandan a la casa comodora no yo la verdad que el consejo que yo les doy es que se comuniquen ustedes expliquenle exactamente qué es lo que quieren y estén bien pendientes y ustedes también no como que están cortando les están cortando más díganle huevo esto no creo que pero yo soy bien específico cuando voy al salón es más les cuento toda la historia de mi el cabello y todo para que me entiendan y puedan hacer el trabajo que yo les estoy pidiendo la risa no 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 es mal ya de solucion y yo bueno mi gente bonita esto ha sido todo por el día de hoy espero que este video les guste muchísimo y que principalmente les ayude ya saben que si fue así y todavía no se inscrito al canal lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse sólo en clic ahí y listo y si les gustaría saber un poquito más sobre mí recuerden que tengo canal de blogs en la serie está que bajito en la cajita de descripción y también me pueden seguir en todas mis redes sociales especialmente en instagram porque por ahí les comparto un poquito más de mi día a día y dame los muchas de estos dos en todas mis redes sociales me encuentran como ves y yo así que yo por allá las espero y ya por último pero no es importante que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierden ninguno de mis vídeos y ustedes en las primeras de verlos muchísimas muchísimas gracias por ver yo os mando con muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo vídeo bye y 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